Mis amigos, lo prometido es deuda. Gracias, diputada Sueci, por estar con nosotros el día de hoy. Qué privilegio tenerle por primera vez en Canal 17. Bienvenida. Gracias por la invitación realmente. Y sí, es primera vez que estoy acá, así que muchísimas gracias. Bien emocionada y también un poquito nerviosa. No, hombre, al contrario. Bueno, quiero contarles de dónde nace la invitación. Una reunión, casualmente tuve el privilegio de sentarme a su lado y comenzamos a hablar de un montón de temas hiperinteresantes. Y hablo de su vida, de cómo fue creciendo. Yo le comentaba a usted en privado que yo vengo de un hogar cristiano. Nosotros con mi papá, mi papá y mi mamá no están juntos, pero mi papá volvió a casarse. Y yo tuve la oportunidad de vivir con mi papá cuando yo estaba pequeña. He vivido con los dos, pero mi adolescencia la pasé con mi mamá y cuando estaba pequeña viví con mi papá. ¿En qué etapa de adolescencia? ¿Ahí se rompe esto? No, en la adolescencia, les estoy hablando de los 12 años en adelante, yo viví con mi mamá. Y antes de eso, yo vivía con mi papá. Entonces, ha sido bien interesante cómo ha sido el cambio y yo reconozco realmente la mano de Dios en mi vida. ¿Cómo no se convirtió en una chica rebelde por el divorcio de mis padres? La verdad es que nosotros no teníamos esa oportunidad, o sea, de verdad que siempre fueron bien claras las cosas en mi casa. Y fue, bueno, yo vengo de un hogar insimilar, ya estoy viejo pues, pero a mí me pasó tres veces. O sea, mis padres se divorcian y yo igual, yo con mi papá. Entonces, mi mamá por irme con mi papá era como que con tu tata, o sea, ya había como un distanciamiento. ¿Sucedió o manejó? No, con mis papás pasó diferente porque realmente ellos se separan y yo estaba bien pequeña, yo tenía dos años. Ah, ok. O sea, que usted conoció. Claro, pero a los seis años me voy a vivir con mi papá. Y entonces, hay un poco de choque porque muchas veces, yo digo, yo tengo dos mamás. ¿Literal? Literalmente, porque mi madrastra es una persona bien importante en mi vida y yo sé que a veces esto puede generar alguna, algún... ¿Dicotomía? Sí, no, y como incomodidad para mi mami. ¿Y le dicen madrastra o le dicen mami y mami? No, 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 no. Le digo mamá, me sacan, me sacan de la casa. ¡Corten! Esto no se lo voy a enseñar a mí. No, pero lo cierto es que uno tiene que ser agradecido en la vida y esto es uno de los grandes valores que también me han enseñado. Y creo, sobre todo, ¿sabes? Los papás, yo siento que van teniendo una importancia bien relevante en las diferentes etapas de la vida de uno. Y cuando uno es pequeño, uno tiende a ser un poco más pegado con su mamá. ¿Verdad? Bueno, igual los hijos, sí, yo tengo tres varones. Siendo un niño, siendo una niña, sobre todo, tú, o sea, es tu figura femenina, es el modelo de mujer que vos creas en tu cabeza, en lo que tú querés convertirte. Entonces, es bien interesante como yo tengo estas tres figuras bien importantes que son mi bisabuela, mi mamá, mi mamá Yadi y mi mamá, mi mamá Ana, mi mamá biológica, mi mamá la que me parió. Ey, pero aquí, aquí, ah, y de las tres, ¿a quién se parece más hoy? Ah, eso es bien interesante, porque soy una mezcla de todas, soy una mezcla de todas, o sea, reconozco en mis rasgos personales cosas que son, por ejemplo, de mi mamá Yadi. Físicamente, probablemente me parezco más a mi bisabuela. En cuanto a mi manera de relacionarme con la gente, me parezco mucho más a mi mamá. Entonces, pero somos una mezcla, ¿no? Entonces, y mi papá, digamos, siempre estuvo trabajando, o sea, un hombre súper trabajador. ¿Entiendo que su papi es médico? Mi papi es médico, sí. Ok. Y nos congregábamos en las asambleas de Dios, en la comunidad cristiana, y de hecho ahí es donde yo empiezo a bailar, en el grupo de la iglesia. ¿A dónde estudió kinder? ¿A qué colegio? ¿A qué escuela? ¿Dónde estaba? Nosotros, yo vengo de Santa Ana, entonces estudié kinder en Santa Ana, en el colegio bautista. Y luego ya nos pasamos a San Salvador. O sea, que aquí decir que Dios no existe está fuera de la pregunta. No, no, no. O sea, no. Ahora bien, yo sí debo decir y ser bien honesta, porque yo creo que hay gente que me conoce de muchos años. Todos hemos tenido nuestras luchas. Claro. Y las feas flaqueado en algún punto, y a la vez, mientras más adulta voy siendo, más me acerco a la necesidad de tener a Dios en mi vida. Bueno. Y este trabajo, o sea, el ser funcionaria pública es lo que a mí me quebró. En el sentido de que me hizo ponerme de rodillas. O sea, como, eso es. O sea, porque es una presión tan, tan grande que necesitas compartirla. Entonces, y necesitas ser humilde. Pregunto. Educación cristiana, guau, colegio bautista, hasta el día de hoy, pues, ¿le sirvió? Me sirvió. De hecho, yo después me fui a vivir con mi mamá y me gradué de un colegio de monjas. Ah, igual. Igualmente cristiana. En el caso nuestro, acá no había colegio cristiano, claro, en la diferencia de mis mal de edades. Entonces, a mí me tocó estar en colegios católicos hasta que mi, o la fe de mis padres fue un impedimento, ¿verdad? Entonces, mira, este es el hijo del pastor, este es el hijo del pastor. Ahí la cosa ya cambió. Ajá. Yo les dije que una vez me marcó mucho, que todo estaba haciendo fila para tomar la comunión en el Liceo Salvadoreño. Cosa que yo desconocía cómo funcionaba. Y sí me dijeron, mira, tú no podés. Ahí me inquieté y dije, pero papá, fíjate que esto pasó. ¿Qué pasa? Es que tú no has hecho la primera comunión. ¿Y qué es la primera comunión? Ahí comenzó y la confirmación. Total, que a mí mi mundo se me vino abajo. Entendí que yo era evangélico, ¿verdad? En aquel entonces. Y sí me marcó. Pero yo insisto, y por eso le hago la pregunta, diputada. Invertamos en la educación. Perdón lo que voy a decir, tal vez es antiproductivo. Yo prefiero hijos creyentes que hijos trilingües. Así. Por eso le pregunté que si le marcó la educación cristiana. Ah, por supuesto. Pero también, por ejemplo, yo recuerdo, estábamos en un momento, mi papá había decidido que nuestra familia iba a ser cristiana. Y entonces él se metió. Qué buen punto, dijo mi papá. Sí, mi papá decidió que nuestra familia iba a ser cristiana y que él iba a trabajar por una familia cristiana. Y entonces nosotros, cuando estábamos pequeños, por ejemplo, no podíamos tener arbolito de Navidad en la casa, quitó las santas cenas, quitó todos los adornos porque eran costumbres paganas. Y entonces yo me, o sea, yo absorbía ese momento en el que todo era bien rígido, ¿verdad? ¿Iba al cine? Sí, nos llevó al cine. ¿A nosotros no nos dejaban ir al cine? Para nosotros sí, pero por ejemplo, no nos dejaban ver televisión, nos tenían bien controlados. O sea, nosotros de verdad estábamos en una casa en donde sí, mi papá se metió con todo y todos nos metimos. Entonces, claro, todo eso ha ido moderándose con el tiempo. Ahora ya tienen arbolito de Navidad en la casa. Pero pregunto, diputada, a ver. Yo lo veo en mi casa, usted puede entrar ahorita al taver y este año los encargados hicieron una cosa bien linda, decoración de tres aros. Y pusimos el manto rojo con el manto de Jesús. Ajá. Tengo 53, pateando 54. Hace 10 años me valió un pepino. Pongan árbol, hombre, ¿cuál es el problema? Y que esto religioso. Pero hoy, mi nivel de conciencia, fíjese lo que estoy diciendo, no me permite. Dije, hey, hagamos las cosas mejor, vaya. No dije bien. Y hay tanto significado del árbol navideño. Dicen que era, lo iluminaban para que los de la guerra volviesen a casa. Otros dicen que es el árbol pagano. Sí, ajá. Pero me quedé con aquella parte que dice, mira, si lo que estás haciendo debilita a otro, no lo hagas. Pero ese nivel de conciencia me llegó hoy. Yo no lo tenía hace 10 años. ¿Me entiendes? Sí, no. Pero no nos torzamos. Le doy un ejemplo. Hay bodas. Todas las vidas hay bodas. Diciembre lleno de bodas. Y yo hice la cuenta de cuántas bodas participa este diciembre. Ajá. ¿Por qué? Porque fíjese aquí, vamos a casarlo, pastor. Pedimos la bendición de Dios. Ajá. Pero una vez cerrando el cuaro. Y la baila. Entonces, digo, vaya. Ahí es donde yo dije, miren, decidan lo que ustedes quieran. Pero no torzamos. Sí, no. Nosotros hemos tenido esta conversación con mi papá, ya de adultos, por ejemplo. Y decimos. Tipo asamblea o tipo familia. No, tipo familia. Pero era como, no nos dejaba poner el árbol. Y entonces ahora. ¿En la ropa? Tampoco. Entonces era como. ¿Pantalones? Bueno. No, nosotros sí. O sea, para jugar y así, eso sí. Pero, por ejemplo, no nos dejaba poner el árbol y no sé cuál. Y entonces una vez él me dijo, lo que pasa es que estábamos empezando. Entonces, cuando uno está empezando, uno tiene que quitar toda tentación. Está bien. Porque si no, eso te va a debilitar. Está bien. Cuando ya está dentro de tu vida y forma parte de tu vida, entonces tú puedes empezar a relajar un poco las reglas. Pero mientras tú estás aprendiendo. La formación. La formación debe ser dura. Entonces, fue como, bueno, ahora yo lo entiendo. O sea. ¿Qué pasaba con sus amigas? Mis amigas también eran cristianas. Ah, ok. Mis amigas también eran cristianas. De hecho, yo era bien amiga de la hija del pastor. O sea, era como siempre de la comunidad. ¿En tu rebelde o era en tu rebelde? Además, estábamos contemporáneas. Entonces, todas nosotras estábamos ahí mismo. O sea, yo la verdad es que tuve una infancia que me gusta bastante porque yo salía a jugar a la calle. ¿Cómo sí? Sí. Yo no, no. ¿Esto fue en Santana o en San Salvador? No, ya en San Salvador, ya viviendo con mi papá. O sea, pero igual en Santana era como mi abuelito. Estaba muy chiquita, pero mi abuelito me llevaba al parque en la tarde. O sea, me iba a traer al kinder, pasábamos a jugar. O sea, era una cosa bien tranquila. Somos cinco hermanos en total. Dos de mi mamá. O sea, un hermano mío con mi mamá y tres hermanos además con mi otra mamá. ¿Mamá biológica permanece cristiana? Ella es católica. Mi mamá es católica, pero siempre está dentro de los mismos valores. Ella es católica. Esa es una pregunta que le quería hacer porque la mayoría de personas que atravesamos algo así nos golpea tanto que lo primero que le damos, yo a la iglesia no voy porque... Ok, ok, ok. Casi siempre sucede. Sí, es bien interesante porque cuando las cosas están bien es fácil darle gracias a Dios porque las cosas están bien. Cuando las cosas están mal, uno tiende a decir, Señor, ¿por qué? En lugar de dar gracias porque las cosas no están atravesando el mejor momento. Pero uno al final logra entender que cuando las cosas no están bien es cuando te estás formando. Totalmente. Totalmente. Te estás formando. Entonces es como las amistades. Cuando todo es fiesta, tienes un montón de amigos. Así es. Con la primera dama, nosotras somos bien amigas. Y desde muy jóvenes siempre dijimos, es que mira, cuando uno va en limosina, todo el mundo quiere ir con uno. Pero cuando uno va a pie o en bus, ya la gente no quiere ir con vos. Bien dicho. Entonces es lo mismo. Lo bueno es que lo tengamos claro, ¿no? Exacto. Y es lo mismo que pasa con nosotros y nuestra fe, creo yo. O sea, en el sentido de que es muy difícil darle gracias a Dios cuando las cosas están mal. Cuando tenés enfermedad, cuando pasas mal los momentos económicos, cuando no tenés trabajo, cuando la cosa no está bien. La peor etapa de la diputada suecia. La peor etapa. Que a veces enamoró de un chico de los 14 años que le rompió el corazón. Después hablamos del italiano. Fíjense que creo que he pasado dos momentos difíciles. Mi último año estudiando en Cuba, porque estaba ya sola, incomunicada. Cuba es un país difícil, en donde no hay muchas cosas que nosotros tenemos acá. Cuando dice incomunicada, ¿qué podemos entender? O sea, no había en ese tiempo. Estamos hablando de 2011, 2012. Entonces, no había WhatsApp. O sea, yo no sabía que el WhatsApp existía, por ejemplo. No tenía redes sociales. ¿Cuántos años pasé? ¿Cuántos años? Me fui en 2009 y regresé en 2012. Entonces, no sabía que el WhatsApp existía. No tenía la facilidad de comunicarme con mis papás. Para que se haga una idea, el minuto de llamada, para llamarle a mi mamá costaba 4.50 el minuto de dólar. Para llamarle a mi papá costaba 2.50 el minuto hasta acá. Lo que lograba a veces era mandar mensajes de SMS. Y entonces eso costaba como 1.75 el mensaje. Mandaba correos una vez a la semana, solo para decir, estoy bien, estoy viva, aquí vamos. Y era complicado. O sea, y quizás en ese momento, además yo estaba estudiando danza, que era lo que yo había luchado tanto por estudiar de manera, en la universidad profesionalmente. Y estaba sumamente conflictuada porque estaba ahí estudiando danza, haciendo lo que yo quería hacer, lo que yo había trabajado tantos años por hacer, lo que yo le había pedido a Dios tantos años por hacer. Y estaba bien triste. Lejos y aislada, ¿eh? Lejos, aislada, triste. Entonces, ahí fue bien interesante. Pero Dios le mandó un angelito italiano. No, o sea, yo me fui con el angelito y me dejé con el angelito ahí. Ok, bueno, voy a regresar. Me dice que en la iglesia fue donde tuvo su primer contacto con esa danza. Sí. ¿Y cómo fue este rollo? Había una maestra, la maestra Gisela Estrada, tenía un grupo de ballet en la iglesia y era los sábados. Y un día mi papá llega a la casa y entonces me dice, mira, vení, vamos a conocer un lugar. El sábado. Y yo dije, bueno, vamos. Y me dijo, no, no, así, con tenis y una licra. Y me llevó a la clase. Y me quedé, me quedé. Nunca antes había tenido contacto con eso. Nunca antes había tenido, o sea, había visto cuando hacían eventos. Yo entiendo muy, muy, muy poco de esto. Cuando hacían eventos lindos en la iglesia, bailarinas en la iglesia y tal. Nunca había visto después, tiempo después, fuimos a ver lago. Porque cuando yo estaba pequeña el teatro estaba cerrado por lo del terremoto del 86. Después fuimos a ver lago de los cisnes y entonces yo dije, ah, no, ya sé qué quiero ser, yo quiero ser bailarina. Esa era su meta, ¿no? No era como que papi médico, mami, yo quiero que, que, no. No, vamos a ser honestos. Yo siempre pensé que yo iba a ser médico. Oh, ok. Pero la danza se me atravesó. Ok. Entonces, de hecho, cuando me gradué del colegio, mi papá me insistió muchísimo porque estudiara medicina. Y yo ahí tuve que romperle el corazón y decirle, es que yo quiero ser bailarina. Y yo lo senté. Pero eso no vas a comer. Pueden pasar tantas cosas, aquí no, nadie, o sea, vive de eso, etcétera, etcétera. Y entonces vino un momento del trato, digamos. Mi papá me dijo, vaya, vamos a hacer una cosa. Tenés que entender que la educación es un lujo. Pero, gracias a Dios hemos trabajado, Dios nos ha bendecido y podemos, podemos hacer que tú vayas a la universidad. Entonces, yo lo que te pido es que no desprecies la oportunidad de ir a la universidad y que no, seguí bailando. Pero, y yo decía, yo soy buena. ¿Cómo evoluciona ese término para llegar a ser buena? ¿Cómo evoluciona mi primera clase? Haciendo clases. Ok. ¿Y luego ya la agarró en serio? Yo la agarró en serio desde el principio. ¿En la iglesia o salió a una carrera? No, luego ya me salgo. Luego ya me salgo de la iglesia y me voy a la escuela de la maestra Gisela, que ella ya tenía otra escuela afuera de la iglesia. Ella daba clases al principio ahí. Me voy a la escuela y luego anduve ahí como pululando. Fui a la Escuela Nacional de Danza. Estuve bien corto tiempo también donde la maestra Alicia Alcir Alonso. Y bueno, anduve ahí. Y luego llega un momento ya en la adolescencia que conozco a la maestra Sonia Franco y me quedo con ella. Entonces ella me agarra como desde el principio y me hace retroceder. O sea, es como todo lo que sabes, olvídalo. ¿Por qué? Porque tenía mala base. Pregunto. ¿Hay técnicas dentro de la danza? Hay técnicas. O sea... El baile es una técnica. Pero, o quizás pregunte mal. ¿Hay líneas o escuelas diferentes? Sí, sí. ¿Y usted pertenece a cuál? Aquí se enseña una mezcla de varias escuelas. Depende del maestro. Ok. Por ejemplo, la maestra Sonia Franco estudió en Estados Unidos, en el Conservatorio del San Francisco Ballet. Entonces ella tenía la base, digamos, gringa del ballet. Que es una mezcla muy particular. Pero todas, todas, todas vienen del mismo lugar, digamos. Entonces todas tienen un lenguaje bien parecido. Luego la Escuela Nacional de Danza tenía la Escuela Cubana de Ballet. Y la maestra Sonia Franco fue de las primeras. Cuando me dijo Cuba, Estados Unidos, puedo imaginarme que es la antítesis. Al contrario. No. O sea, la Escuela Cubana de Ballet viene del Vaganova, que es la escuela rusa. Que digamos es la más... Noche, o sea. Es la top. Wow. Es la top. Ajá. Viene de ahí debido a las relaciones que hubieron entre, por el tema de la URSS, entre Cuba y Rusia. Y cuando se genera toda la Escuela Cubana de Ballet, ya estaba el tiempo de la Revolución, ya era la Cuba comunista. Entonces se retoma y ellos empiezan a implementar todo el sistema de conservatorio que existe en Rusia. Que es, o sea, para sacar artistas, lo mejor. Los cuestionamientos pueden venir porque, bueno, al final los niños viven en las escuelas, no están con sus papás, es otro sistema, ¿verdad? Pero para sacar ejecutantes es lo mejor, cada quien solo hace eso. O sea, tú sos deportista, tú sos pianista, tú sos violinista, tú sos oboísta, tú sos... ¡Ey! ¡Qué bueno que lo mencione, lo voy! Yo fui a la Escuela Nacional de Música. Ah, vale. Y yo les cuento, miren, ahí, clarinete, oboe, no todos saben que es un oboe. Es terrible hacerlo sonar, o sea, por el amor de Dios. Los instrumentos de viento son terribles. Yo sé. Y para mí era como, y me obligaban, no era como que yo quería, mire, de todo lo que se le ocurra. Solo mi hermana Pati, pues se quedó con el piano y maravilloso. Los demás todos somos izquierdos. Así que usted agarra esa escuela y su maestra le dice, no, 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 fuera todo. Mi maestra me dice, fuera todo. Vos sos una joven bien bonita, tenés condiciones, pero con condiciones no se logra ser bailarín. ¿Qué condiciones se necesita para ser baletista? ¿Varón o mujer? Independientemente de todo, hay unas medidas establecidas corporales y una simetría corporal. O sea, que a mí me hubiera ido mal usted. Que está establecida. Él trae para el oboe, lo han dicho. No, es bien interesante porque, obviamente, si nos ponemos a pensar en el tipo de cuerpo ruso, de naturaleza o asiático, por ejemplo, que son buenísimas, tienen unas características físicas genéticas que son muy particulares. Entonces, torso pequeño, cuello largo, brazos largos, piernas larguísimas, delgadas, rotación interna natural, o sea... ¿Quién duerme? ¿Qué rotación interna natural? Cuando, por ejemplo, si esta fuera mi pierna, el hecho de poder hacerla hacia afuera, no, la pierna, bueno, yo tengo hiperextensión de brazos, de piernas, o sea... ¿Rotación? Interna, externa, o sea, es como un tipo de cuerpo que te va a permitir ser, llevar tu cuerpo al límite, que unas personas lo tienen, otras personas no lo tienen. Eso no quiere decir que no se puede trabajar. ¿A usted le dijeron, usted está bien? A mí me dijeron tener varios problemas, pero en general, es cierto. Hay varias cosas que no van bien, pero en general, en general estamos bien. Y en Cuba, de hecho, a mí me decían, ¿verdad que vos no sos la peor de tu clase? Y yo decían, no, quizás no, tampoco soy la mejor. O sea, pero sí es serio, estoy hablando, o sea, que es... No, es una cosa seria. Y eso es bien interesante, porque al final... ¿Puede explicarme eso, por favor, de cuello largo, torso, no sé qué? O sea, que cuando alguien va al ballet, bueno, en las aerolíneas, perdóneme, cuando quiere ser el muchacho sobrecargo, la chica sobrecargo... Hay unas medidas. Exacto. Exacto. O sea, por ejemplo, yo una vez fui a una entrevista, porque yo pensé que podía ser sobrecargo, entonces decían, tiene que medir unos 70 con los brazos estirados, paradas sin tacones. Porque, claro, lo que están buscando es que tú seas capaz de abrir los compartimentos que están sobre los... donde se meten las maletas. Sí, sí. Y en caso de emergencia, que vos puedas abrir sin ningún problema, o sea, sin que te tengas que mover o subirte en algo. Entonces, también te dicen, por ejemplo, el tema del peso, el tema de la condición física, el tema de que no tenés que tener ningún problema cardiovascular. La pregunta bien es fuerte. ¿Es este arte, no sé si usarlo, clasista? No, pero sí es cierto de que el acceso estuvo limitado para las personas que tenían algún tipo de posibilidades y que mentalmente nos imaginamos de que es un arte solo para gente con dinero. Es caro. ¿Por qué? Es caro de mantener. O sea, por ejemplo, las zapatillas cuestan entre 100 y 150 dólares. Entonces, usas bastantes pares de zapatillas. O sea, que usted tiene la capacidad que desarrollan estas personas que se hacen de puntitas y hacen los pepeques. Para eso te entrenan, pero esa es la cosa, o sea, lo interesante de la danza es que tenés que entrar, o de la música o de las artes en general, es que tú entras siendo un niño o una niña. ¿Qué? Y vas moldeándote en cuerpo, en capacidad, bueno, por ejemplo, si sos oboísta o tocas un instrumento de viento, en capacidad pulmonar, ¿no? Y en habilidad. Es una artesanía. Entonces, no hay manera de aprender leyendo este tipo de cosas, se tiene que aprender haciendo. Dentro de todo lo que me ha narrado, ¿cuál fue la etapa? Dentro del arte, de la disciplina, que usted de plano dijo, no, mira, yo quizás mejor ya no. Estando en Cuba. ¿Qué pasó? Estudiando danza a tiempo completo, me di cuenta de que yo tenía otras inquietudes, o sea, que a mí estudiar me gustaba. Por ejemplo, yo pasé renegando de haber estudiado Derecho los cinco años, porque yo decía, esto lo estoy haciendo por compromiso y no porque yo quiero. Pero al final fue bien interesante porque fue un amor adquirido. Yo me terminé enamorando de la carrera, fue bien interesante porque me gustaba el reto. Entonces, yo le entré al reto y me gustó. Entonces, salí de ahí, me fui a estudiar danza y decía, me hace falta lo otro, porque yo toda la vida... Le entregó al papi el título. Sí, era el compromiso. Porque mi papá me ayudó, mi papá y mi mamá me ayudaron a irme a estudiar danza a Cuba. No me fui con beca en ese tiempo, fue bien triste para mí porque recién abrían las relaciones entre El Salvador y Cuba, por ahí de 2009. Y entonces yo fui a la embajada a ver si él podía adquirir una beca. ¿Quién le inquietó? O sea, como Sueci, la licenciada ya, la licenciada Sueci, ¿cómo dice, ah, voy a la embajada de Cuba, pero sí puedo hacer esto? Es que mi plan, mi trato con mi papá fue, yo voy a estudiar una carrera, voy a graduarme y después de eso, mi papá me dijo, yo te ayudo a estudiar danza. ¡Wow! Yo te ayudo. Se vio empujando el hombre. Yo te ayudo, pero estudia una carrera. Entonces yo dije, vaya, voy a estudiar filosofía. No, me dijo, vamos a estudiar una carrera que nos dé de comer. ¡Puchica! Entonces dije, vaya, pues... ¿Y qué bachillerato sacó? El general. ¡Ah, qué bien! No, yo empecé a mover mi vida... En mi época era el humanista, el matemático. El de humanidades, ajá, el de humanidades, ese. Y yo empecé a mover mi vida en el momento que pude, que me di cuenta de que yo quería ser bailarina, yo empecé a mover mi vida para que todo, académicamente, me diera tiempo de cumplir y de ir a la escuela. Durante su carrera en Derecho, en Leyes. Desde el colegio. No paró nunca de bailar. Yo no paré. No, 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 yo no paré. Entonces luego salgo del colegio y me ofrecen ser asistente de clase. Ok. Y ayudarle... Instructora. Ayudarle a mi maestra, exacto, instructora, ayudarle a mi maestra a dar las clases de las niñas chiquitas. Y a cambio de eso me becaron en el estudio donde yo estaba, que era el humanum tempore. Y entonces... ¿Es caro una...? Es caro. O sea, tú tienes que pagar las clases, las mayas, los leotardos, las zapatillas. No es cualquier producto. No, no. Es algo bien específico. Y también ahí es donde descubrís que sí tenés que estar delgado porque es mejor, pero no se trata de estar delgado y débil, sino que se trata de ser delgado y fuerte. Entonces... Como hacer calisthenics, esas modas. Empezás a entender que tenés que ir donde una nutricionista que te ayude a... Saludos a la doctora Evelyn. ¡Dotora Evelyn! ¡Auxilio! Que te ayude a sacar lo mejor de vos para lo que haces. Entonces, esa conciencia de... Pongo un punto. Descríbame o descríbanos qué come la licenciada y diputada Sueci Callejas en un día hoy. A un montón de proteína. Vamos a preguntar al equipo. Un montón de proteína. De verdad. Yo, ahora, por ejemplo, ya no soy vegetariana. Ahora como carne... ¿Aflora vegetariana? ¿Todo va pesado y medido? No, pero ya sé más o menos las porciones. O sea, tengo tantos años viviendo así que ya sé las porciones. ¿En cuanto a su hidratación? Tomo un montón de agua. Sí tomo café, yo no le voy a mentir. O sea, tomo bastante café, pero por eso también tomo agua. Y si de repente me siento deshidratada, tomo suero. Pero nada carbonatado, nada... No, no, no. Yo no tomo nada de eso. Pero de la vida. No tomo jugos, yo no tomo sodas. No, no, no. Pero no me gustan. O sea... Mire, qué curioso. Cuénteme eso de que se hizo vegetariana. Yo me hice vegetariana porque yo siempre que comía me sentía mal. Ok. Entonces, en un momento, de tanto ir al doctor... Sí. Siendo bien joven, además, 14, 15 años. De tanto ir al doctor, me dijo una doctora, me generó la idea de que quizás yo no podía comer carne. Y yo dije, bueno, soy vegetariana, me hago vegetariana. Y ahí toda la gente en mi casa, hasta mi hermano, se la ganó porque nos hicimos vegetarianos. Todos. Entonces, mi hermano y yo, sobre todo, porque mi hermano, porque ni modo, comía conmigo, pues, entonces, si yo cocinaba o algo, le tocaba vegetariano. Entonces, eh... ¿Habían queso dentro de todo esto? Sí, metía queso, o volacto, o volacto vegetariano. O sea, tomaba leche, comía huevos, también comía miel y queso. Pero nada más. Y entonces, bueno, luego me di cuenta que no, que mi... Pero años después, o sea, le estoy hablando, 10 años después, me di cuenta que no. Ey, ese cambio, pero ese cambio está un poco radical. Pero así somos, o sea. ¿Y cómo...? Así somos, los callejas. Nosotros, hay que cortar, hay que cortar. ¿Y cómo lo absorbe su cuerpo? ¿Qué cambió en su cuerpo pasar de una dieta vegetariana a consumir proteína? La verdad, no mucho, o sea, no fue mucho el cambio porque yo al final me seguía sintiendo no muy bien. O sea, tenía mis picos de no sentirme bien. ¿Densidad muscular? Diez años más tarde, sí me afectó porque el hecho de no consumir tanta proteína en mi cuerpo, no quiero decir que a toda la gente le vaya igual, a mí me costaba muchísimo marcar músculo, por ejemplo. Porque, y tuve un déficit por muchos años proteico, de hecho todavía un poco. Entonces padecía de anemia tanto en tanto, o sea, era interesante porque... Ya llegó a sus conclusiones. Esto es una mujer que le gusta leer. Sí. ¿Qué le recomiendo al que nos está viendo hoy que está entre camagüe y elote? Yo recomiendo que no, que traten de no comer comida rápida en general. ¿Qué es lo más, lo más sucio, lo digo en el término nasty, en el término chatarra, que come suesi un fin de semana? Cupusas. Pero no, pero yo siento que no, ajá, no es comida chatarra, las pupusas. O sea, no es como que chunks o alitas. No, ajá. No, a mí eso no me gusta. Si alguien le quiere caer mal, ¿qué le tiene que regalar? Esa pregunta. ¿Pastel? Una hamburguesa. ¿En serio, no se la come? No. ¿No se come una hamburguesa? No. ¡Al regresar! O sea, sí me como una hamburguesa, pero no de la de marca reconocida. Sí, hecha, hecha tal vez por alguien. Ok, ok. ¿Pan? No puedo comer pan. Ese fue mi más reciente descubrimiento. Soy intolerante al gluten. Entonces realmente toda mi vida yo me sentí mal porque comía gluten. O sea, siendo vegetariana yo cenaba pasta, desayunaba dos panes con tomate, una cosa así, con quesito. Tengo unos amigos y amigas que son en esta línea y una de ellas es judía y le digo, mira, pero veo que estás comiendo pasta aquí, pasta allá, que esto la ve. Sí. Mira, y eh, o sea, yo como así me reviento mañana, mañana. Yo igual. Así que una hamburguesa sí no se la comería. Es que no me la puedo comer. ¿Su plato favorito hoy? Tengo varios. Tengo, las pupusas son mis platos, o sea, mi plato favorito por excelencia. Ahora he descubierto unas de pollito que están bien ricas. ¿Ah, sí? Niñas ya se llaman tacos. No, 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 no. No, pero las pupusas son mis platos. O sea, que usted comía una mexicana, nada que ver. No, ¿cómo no? O sea, los taquitos, por ejemplo, ayer nada más comí con mi hermana y comimos taquitos. Limpio, limpio. Entonces sí, taquitos de pollito ahí. Me llaman la atención porque esas etapas, como usted lo decía, nos construyen y uno solito va conociendo su cuerpo. En la época que nosotros, yo he tenido sobrepeso toda mi vida, en la casa siempre fue así, ¿verdad? Cuerpecitos de chifonier de dos puertas, todo. ¿Y qué pasaba? Las nutriólogas o los nutricionistas decían, la misma dieta para todos. Métase frijoles. Pero mire, si mi metabolismo no es el de ella. Y así nos tenían poniendo y aguantando hambre 30 años. Hasta que uno va descubriendo que le funciona. Exacto. Ahora, hablemos en el área, cuando uno es así de clavado o de estudiado, ¿cómo se cuida? ¿Qué cosas, aparte de la no gaseosa, no chatarra, qué otras prácticas tiene? ¿Yoga? Voy a mi clase de ballet, religiosamente. ¿Pero voy a la andada usted o la recibe todavía? No, no, sigo recibiendo clase de ballet, voy a mi clase de ballet, religiosamente. ¿Quién le enseña a usted a esta altura? No, 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 es que eso es lo interesante del ballet. Usted nunca deja de aprender. Usted nunca deja de retarse personalmente. O sea, ya, si le salió un giro, ahora dos. Le salieron dos, ahora tres. Le salieron tres, ahora cuatro. ¿Podés levantar la pierna a 90 grados? Vamos a 91, vamos a 92. O sea, eso es algo, usted nunca para, usted siempre puede mejorar. Y el ballet se lo recuerda cada día. Es más, es bien interesante porque yo no estoy acostumbrada a que me den, a lagos, porque el ballet es una técnica en donde tus maestros te forman y a lo más que llegas es, eso no estuvo mal. Entonces, hay una gran formación de carácter y uno se relaciona con el fracaso todos los días. Entonces, por supuesto que querés mejorar, pero hay días que uno no gira. Hay días que uno por más que se levante, no giras. Hay días que te salieron dos giros y decís, bueno, gracias Señor. Hay días que no aguantas la clase. Hay días que saliste radiante y sonriente de la clase. O sea, cada día es un día, es un día nuevo, es una nueva oportunidad. ¿Hay oportunidades hoy en El Salvador para el tipo de arte y disciplina que usted practica? Hay oportunidades. Nosotras con la primera dama fundamos el Ballet Nacional. Es la primera compañía de ballet nacional en el país. Una iniciativa que se trae desde la municipalidad es que hay 16 jóvenes bailando ahí que antes no tenían la posibilidad de trabajar haciendo eso que aman. Pero más allá de eso, por lo que han trabajado, en promedio un bailarín se pasa formando 10 años. En promedio. O sea, son niñas que entran. Como una carrera de médico. Son niñas o niños que entran a los 6, 7 años a la escuela y a los 16, 17, 18 años ya están listos para empezar a bailar, a trabajar. Entonces, no así como de vamos a intentar, aquí tú pasas. No, 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 a trabajar. ¿Y qué puede ganar una persona ya a ese nivel profesional? ¿Cómo le va? Por ejemplo, se le decía a Sueci viene compañía, o sea, ese nombre, ¿verdad? O dijo compañía. Si una compañía de ballet viene y le dice, ¡Ey, Sueci, nos encantaría que vengas con nosotros a esta, sería una obra! ¿Cómo le llamo a esto? Como una bailarina invitada. Sí. Sería lindísimo. Pero sucede. Sí, sucede. Y si profesionalmente hablando, ¿cuánto puede ganar una persona haciendo esto? Bueno, nuestros bailarines en este momento ganan un salario promedio de entre 450 a 600 dólares mensuales por ser bailarines. No importa si hay presentación o no, no importa, de hecho, sold out o no. No. Eso tienen ahí. Sí. Ok. Pero son empleados del Ministerio de Cultura. Entiendo. Entonces, obviamente, es una compañía bien nueva y se hizo, y la idea es que obviamente vayamos creciendo en calidad, porque nuestros bailarines todavía los estamos formando. por cómo son las condiciones del país. Entonces, los están jugando... ¿Hablamos en cultura o en presupuesto? No, por cómo son las condiciones en el país en cuanto a la escuela. Ok. En cuanto a que muchos vienen con algunos vacíos y algunos huecos, no todos han tenido el apoyo familiar, el apoyo económico, el apoyo de poder estudiar desde pequeños en la Escuela Nacional de Danza, por ejemplo, o en cualquier escuela, pero el hecho de tener su formación completa. Entonces, por ejemplo, con los hombres nos cuesta mucho porque existe este estigma. El cliché. Sí, de que si son bailarines, entonces no son hombres. Y parte de los esfuerzos también es poder poner a esos bailarines ahí, hacer un montón de presentaciones en espacios no convencionales para que la gente los vea y que los niños puedan decir, yo también quiero ser bailarín. Puedo ser bailarín, ser una persona cristiana, ser una persona con familia. O sea, sos una persona... Normal. Que es una profesión como cualquier otra. Es una profesión como ser ingeniero, como ser arquitecto, médico, maestro, etc. Entonces, eso sí, es una profesión que requiere, y esto es interesante, requiere de tu juventud porque tú no puedes... No, luego uno va cambiando. Luego, por ejemplo, regularmente los bailarines en el mundo, estamos hablando de estándares mundiales, se jubilan a los 40, 45 años, pero empezaron a trabajar a los 16. Entonces, ellos logran hacer una carrera, logran cerrar el ciclo. Exacto. En El Salvador, esto no sucede así, pero porque no existía la compañía. Entonces, nosotros pusimos la línea base de donde vamos a empezar a avanzar. Por ejemplo, cuando yo llegué al ministro... Yo fui bailarina de la Compañía Nacional de Danza del Ministerio, que antes era con cultura y antes fue secretaría. Yo trabajé con cultura, imagínense. En mi tiempo, nos pagaban por servicios profesionales, no teníamos seguro, no cotizábamos AFP, y teníamos que trabajar ocho horas, como si fuéramos oficinistas. Ok. Entonces... No entendían la cultura. Tenías que cumplir las ocho horas porque así era. Entonces, fue bien interesante porque nosotras llegamos e hicimos el cambio. Esta es una nueva compañía, la Compañía Nacional de Danza sigue existiendo, pero esta es una nueva compañía. Entonces, los bailarines sí cotizan al Seguro Social, sí cotizan su AFP, son empleados públicos, están ahí, entran por audición, se les evalúa, se les evalúa anualmente, de hecho, mañana hacen audición los del ballet nacional, la interna. Sería interesantísimo ver eso. Me encantaría. Vamos a convocar... De hecho, hay audición interna que es para el elenco, para ver quién del elenco se renueva, quién se va, y así. ¿Cada cuánto sucede eso? Cada año, cada año. Vaya jóvenes, pongan atención. Y hay audiciones externas. Cada año, o sea, hay una... Si no pega, no va. Sí. Y hasta 2023, la compañía existe desde 2019, hasta 2023, nosotras por primera vez vamos a integrar bailarines extranjeros, pero esto tiene un porqué. ¿De dónde? Países, perdón. Vienen... Ya hicieron audición, unos bailarines colombianos y unos bailarines venezolanos, y vienen a bailar con el Ballet Nacional, pero es la primera vez que se hace la audición para extranjeros. ¿Qué bien? Hicimos audición solo para hombres. Ok. Porque lo que necesitamos es fortalecer el... Ese rubro. El cuerpo de baile con hombres. Porque las mujeres, las bailarinas, han tenido más formación que los hombres que tenemos en el... en el... en la compañía. Y esto también, nosotras no hemos abierto, o sea, fue una decisión así, con la primera dama, de sentarnos y decir, va, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y con la ministra de Cultura, por supuesto, ¿no? Y decir, vaya, nosotros al principio cerramos solo a salvadoreños. Y esto tuvo un... un porqué. Porque obviamente, las personas en el extranjero tienen más posibilidades de acceder a una... a un estudio de danza de manera más formal, digamos, que los salvadoreños. Pero la compañía tiene que ser nacional. Ok. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una especie de discriminación positiva y vamos a abrir con salvadoreños. Por eso te digo también que básicamente esto empezó como becando bailarines. Ok. para que se dediquen solo a eso. Entonces yo... los teníamos que sacar, les teníamos que dar las posibilidades de crecer sin necesidad de que el bailarín esté trabajando en un call center, en el súper, en un banco, haciendo otra cosa porque tiene que comer. Entonces todos tenemos que comer. Entonces pagar su casa, ayudarle a sus papás, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, hay que pagarles porque la única manera de tenerlos aquí que se dediquen a eso es dándoles las condiciones para que lo hagan. Poco a poco fuimos avanzando, ahora nosotros les damos las zapatillas de ballet a los bailarines. ¿A dónde se fabrican estas zapatillas? ¿De dónde vienen? Regularmente fuera, en Europa, en Estados Unidos... A usted le dicen, vaya, si le quiero regalar un par de zapatillas, escoda las que quiera, ¿qué compraría? No, no venden acá. O sea, sí tenemos gente que las trae, pero se fabrica fuera. ¿Son por marcas, son por escuelas, son por compañeras? Ahora nosotras nos hemos ido con una marca porque duran más. ¿Cómo se llama? Gay Norminden. ¿Qué? Gay Norminden. Ok. Nos hemos ido con esa marca porque duran más. ¿Las zapatillas chicas y chicos son diferentes? Sí. Los hombres no utilizan puntas, por ejemplo, las zapatillas de puntas que tienen la punta gruesa para que las bailarinas puedan subirse completamente sobre el pie. Los hombres no utilizan puntas. ¿Pero ellos hacen eso mismo o no lo hacen? No, los hombres no se entrenan en puntas. no le creo. La gracia que se le saca a la parte masculina del elenco son los grandes saltos, la fuerza, los giros, el poder cargar de manera impresionante. Eso es lo pro de un hombre. Esa es como la belleza en la danza además de toda la gracia que conlleva. Aparte de la danza, del baile, ¿tienen que hacer pesas o algo para...? Sí, es lo ideal. O sea, cuando tú estás bailando de manera profesional, no puedes solo hacer tu clase de ballet, tienes que completar. Ok. Pilate, yoga, pesa, crossfit, o sea, con otra cosa además de comer bien, además de comer bien, además de dormir bien, no es aconsejable para los bailarines o para ningún, como ningún deportista. Los bailarines son artistas, pero son atletas de alto rendimiento. Ok. Entonces, son una mezcla entre estas dos cosas y principalmente son artistas. Entonces, por ejemplo, tener una vida fiastera, el alcohol, otro tipo de sustancias, no va a sumar en nada a tu carrera. ¿Qué promedio de artistas de esta rama tienen familia? Todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es como un deporte bastante solitario? Dicen, no, mira, me voy a dedicar a esto. Al contrario, los bailarines somos de manada. ¿De verdad? Sí, somos de manada. O sea, por ejemplo, hacemos clases juntos, nos entrenamos juntos, o sea, en grupo, muy distinto a los músicos, por ejemplo. Los músicos estudian solos, o sea, van a su clase, de hecho, tienen clases solos, maestro, alumno, alumno, y luego todas tus horas de estudio son vos solitos, o sea, ahí tu partitura, tu instrumento y vos. Así es. Y todo lo que podás. Entonces, y luego ya tocas en la orquesta. Los bailarines entrenamos juntos, ensayamos juntos, aprendemos juntos, y ya luego, pues, cada quien decide qué deporte le va mejor para complementar su entrenamiento. Pero esto ya como en las grandes ligas, digamos, estamos hablando de bailarines profesionales, pero esto aplica para las artes en general. Ahora, obviamente, esto no quita de que si tú querés acceder a las escuelas de arte y no dedicarte a ellos, no es posible. Y por eso también es que estamos trabajando para fortalecer las escuelas. ¿Las hay? Las hay, las hay, hemos pasado rachas difíciles por la pandemia, pero estamos fortaleciendo, también aprovechamos para fortalecer las escuelas, para mejorar los pensum de enseñanza, para poder dividir realmente los niveles, y aunque podemos hablar muchísimo de danza porque es lo que yo hago y es lo que yo amo, debo de confesarle que uno de mis proyectos más queridos desde la parte pública son las orquestas juveniles. Wow, ¿no sabía eso? Yo amo las orquestas, o sea, me parece una maravilla poder acceder de manera más rápida, digamos, a más jóvenes. O sea, nosotros hemos manejado proyectos, bueno, empezamos en Nuevo Cuscatlán, teníamos una orquesta de cuerdas de 50 niños en cuerdas y 50 en coro, entonces ya eran 100, que para Nuevo Cuscatlán eso era mucho, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de dirigir este proyecto en Nuevo Cuscatlán, de montarlo desde el principio, principio, principio. Don Armando, de hecho, nos donó, Don Armando Bukele, que en paz descanse, nos donó los instrumentos para poder empezar a través del Club Kiwanis, este, y luego pasamos a San Salvador y agarramos, o sea, rescatamos una orquesta de 250 niños en San Salvador, pero tenía un núcleo también en Santa Ana, eran 500 niños en total y ahí te das cuenta de que hay una posibilidad multiplicadora en las orquestas juveniles que no tenés en otros tipos como en una compañía, por ejemplo, en una compañía de danza vos tenés 20, 30, puede llegar 50, pero no a esta magnitud de 500 en un solo espacio, entonces, y también que la música clásica se ha visto, forma parte de esas artes élites, ¿verdad? Porque no es algo a lo que tengas acceso tan fácil y esa fue una de las cosas que cuando estábamos en San Salvador, en la capital, dijimos, hay que sacar el arte a la calle, el arte que siempre se ha creído que es para la gente rica, hay que sacarla y a nosotros también nos sirvió con el presidente y con la primera dama que en ese tiempo estaba en la alcaldía, nos sirvió mucho el bloqueo, nosotros cuando estábamos en la alcaldía teníamos un, a pesar de que el gobierno era del FMLN, nosotros no teníamos coordinación con el Ministerio de Cultura, ellos nos pedían cosas a nosotros y ellos tenían todo, de hecho nos negaban el teatro, nos negaban las instalaciones, bueno, era un problema, entonces dijimos, bueno, no tenemos los espacios patrimoniales, pero tenemos la calle, entonces ahí fue que empezamos a montar conciertos en frente del Palacio Nacional, en la calle, ballet en El Salvador del Mundo, ballet en las plazas, etcétera, a sacar, empezamos a hacer todo el proyecto de murales con graffiti, también para desmitificar el tema del graffiti, o sea, no solo es de estructuras terroristas, el graffiti es un arte, un arte que se da mucho en las comunidades, hacer festivales de hip hop, a reconocer esta cultura urbana que hace que los jóvenes no se dediquen a otras actividades delictivas, sino que el arte te llena el alma y al final el arte, yo creo que en cualquiera de sus expresiones es algo divino. La veo tan apasionada que debo terminar preguntando, ¿qué disfruta más? ¿legislar o coordinar de todo lo que hemos platicado en esta hora? Yo realmente soy gestora cultural, entonces, a mí la danza me ha formado para todo lo que hago, entonces, yo lo que he intentado y por eso le doy gracias a Dios y le pido que me ayude a seguirlo haciendo así y es que concentrar o encauzar mi capacidad creativa en cada cosa que hago, entonces, puede que no esté bailando en la asamblea, pero lo veo como si fuera una coreografía, pero lo veo como si fuera una coreografía, o sea, cada quien tiene su parte, pero todos tenemos que escucharnos, todos tenemos que vernos, tenemos que trabajar en equipo porque si no esto no va a salir y también creo que el hecho de que, por ejemplo, todos quisiéramos ser bailarines principales o solistas, pero el que baila más es la bailarina del coro, del cuerpo de baile, entonces, siempre tu responsabilidad está en hacer bien tu trabajo, pero en hacer ver bien a todos tus compañeros, entonces, creo que son de esas cosas que yo digo, esto es posible, aplicarlo acá también y seguir la oportunidad que el presidente y la primera dama me dan de seguir apoyando con cosas del Ministerio de Cultura, yo creo que ellos lo han hecho de manera bien inteligente porque saben que si no me voy a me voy a apachar, no, me voy a apachar, entonces, el hecho de crear estas cosas, de ver que funcionan, incluso de equivocarte y decir, bueno, no, esto no funcionó, entonces hay que hacerlo así, eso también es importante porque te da la oportunidad de reencauzar, de repensar y decir, híjole, no, no funcionó esto y pasa, en ningún momento no podemos esperar la perfección, somos seres imperfectos, somos un montón de seres imperfectos que quieren hacer bien las cosas, pero si partimos desde ahí con humildad y pidiendo siempre tener los pies en la tierra, entonces eso quizás es como de las cosas que yo me repito cada día para tratar de no perder, eso no quiere decir que soy una persona que no se equivoca al contrario pero a veces me río de las equivocaciones porque algunos días dice da dos giros otro día no gira nada un día giré otro día no giré yo quiero agradecer su tiempo la confianza y el hecho que nos dé a conocer la otra cara de la mujer de la diputada de la licenciada del artista y algunas palabras finales para nuestros televidentes bueno, primero que nada muchísimas gracias por la invitación de verdad me esperaba que fuera una buena entrevista pero ha sido mejor de lo que me esperaba muchas gracias los invito a todos a que demos gracias siempre por las cosas buenas y sobre todo por las cosas malas que nos pasan porque yo creo que Dios nos está formando en esos momentos difíciles y sobre todo que no perdamos la fe que seamos personas siempre que ayuden para construir y nunca para destruir a nadie así que muchísimas gracias muchas gracias amigos y hermanos debo de terminar como siempre lo hacemos recordando que a cualquier situación Jesús es la solución hombre previo a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias y hasta la próxima